La empresa municipal de telecomunicaciones, agua potable, alcantarillado y saneamiento y la empresa electrogeneradora del Austro firmaron un convenio para realizar el monitoreo de la mastofauna terrestre de la subcuenca del río Machángara. Con este convenio específico entre el EGAUSTRO y la empresa Etapa, seguimos dando pasos firmes. Podemos ver que tenemos claramente definida la conservación y el monitoreo y la investigación en la cuenca del Machángara, donde ya hemos venido trabajando de manera mancomunada con el EGAUSTRO por varios años y hemos dado pasos muy firmes, concretamente hoy para el monitoreo de la mastofauna. Etapa y el EGAUSTRO han sido pilares importantes para poder conservar y mantener una cuenca que como estamos viendo todavía tiene fauna importante, mastofauna que puede ser detectada con claridad en este tipo de mediciones con las cámaras, que permite medir la calidad de la biótica, permite medir la calidad de los animales mayores que están allí. Estas investigaciones mediante cámaras se tiene pensado crear estrategias para registrar toda la fauna existente en estos sitios. La ampliación de este programa de monitoreo va sin duda a fortalecer el programa de manejo de monitoreo y sobre todo establecer estrategias adecuadas de conservación. Tenemos experiencia utilizando este tipo de metodología, este tipo de equipos que son cámaras especiales que se colocan en ciertos sectores en el campo y permiten registrar toda la fauna existente en estos sitios. Estas cámaras pueden realizar monitoreo en vivo que reforzarán y ayudarán el trabajo investigativo. Nos puede dar la pauta de hacer un monitoreo y saber qué es lo que ocurre a tiempo real. Esos bioindicadores son interesantísimos para trabajar en el eje de lo que es investigación. Se espera tener pronto los resultados, que además enfoca el entorno humano. Quizá próximamente estemos informando a los medios sobre el resultado de los estudios del plan de manejo, que no solamente involucra la parte de fauna y flora nativa, sino también la interacción, los límites y fronteras agrícolas, la actividad humana allí, que debe ser una actividad sostenible, que debe permitir también las actividades de producción. Alrededor de 1.200 hectáreas serán intervenidas a lo largo de la subcuenca del río Machángara para la investigación. Javier Torres, El Informativo